Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Que fácil Es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salgar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale playas Que fácil Es saber Con lo que tú andas diciendo Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salgar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a salgar Las cuentas ven a salgar Las cuentas ven a salgar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales Tú a mí me sales De viento A todos A todos los que reparten El queso con Baire Y que nos están solicitando temas De los corridos mafiosos con Baire Aquí se los presentamos en vivo Y a todo color suerte la dicen Con veinte kilos de nieve Cada kilo en una bolsa Un comandante a su jefe Solo un quince le reporta El superior da la orden De enviar todo el encargamento El teniente es que se encarga De enviárselo al ministerio Aquí traigo los diez kilos Que le hallaron al trailer Hay que levantar el aclar Hay que levantar el aclar Pa' mañana Que los seis kilos de polvo Salgan esta madrugada Y un saludo A mi copa Juan Mendoza Y todas las tres bellas Están de tierra Así como fue ordenado A la mañana siguiente Padre te encuentro heladado Al recluso ni un oriente Llego muy bien custodiado Con tres kilos solamente Para dictar la sentencia Pasaron treinta y seis horas El juez pidió la evidencia Esto solo era una onza Como no había muchas pruebas Padre te salió sin bronca Y aquí se acaba el corriendo Donde más de un comandante Los he hecho mucho muy ricos La merma del traficante Padre te agradecido Del tono el siguiente Mi aquel Morena Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río Por ese río Señor Ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Y la señal Y la señal Y un buen donarte Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Arriba Arriba De un aguacate Morena linda Te verás Tu nido Y esto es Por los pajaritos Copa Volaron Los caminares Allá muy lejos Borrían la caña Andaban los pajaritos Tras de una polla Que les gustaba Morena Ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia De un pajarillo De grandes éxitos compadre Así se lo estamos entregando Complaciendo De uno por uno Vamos complaciendo A toda nuestra gente bonita De San Miguel A la gente que viene De Arcelia A la gente que viene Por allá de Ponyutla De Los Guajes Adelante A la gente que viene Donde quiera que vayas Siempre te seguiré De la mano de lejos Yo te seguiré En lo negro y en el color En el amor Y en el desamor Donde quiera que vayas Yo te seguiré Con tus penas Sobre mi espalda Te seguiré Te seguiré Mi amor Mi amor Te seguiré Siempre te amé Te amo Y te amaré Sin tus labios No sé quién soy Sin tu voz No sé a dónde voy Porque soy Porque soy la mitad De ti Te seguiré Con sentimiento Con sentimiento Dinastía En la calma y en la locura Te seguiré Si me pides Te seguiré Te seguiré Siempre te amé Te amo Y te amaré Sin tus labios No sé quién soy Sin tu voz No sé a dónde voy Porque soy Porque soy la mitad De ti Te seguiré Te seguiré Te seguiré A donde quiera que voy Y me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando Y el viento me trae Tu voz No hay música Que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra frisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino Fue lo malo Que boca borrando está Los besos Que yo te di Corazoncito tirado Y vivir por allá Y vivir por allá Mi alma se muere por ahí Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti Y yo sin ti no soy nada Que tierra frisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino Tu camino Tu camino Tu camino Tu hermano Que boca borrando está Los besos Que yo te di Corazoncito tirado Desde el norte yo he venido a mi tierra Michoacana A cantarle a Pachingán, a Infiernillo y Nueva Italia A Caracuaro y San Lucas, Playa Azul y La Guacana En el lago de Canizio y en Pascuaro pescaba En Paracho me compré la mejor de las guitarras A una joven muy bonita que en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, la piedad y desahuayos De Tacámbaro y Morelia, antes de Tacuaro no estamos En Los Ángeles y Los Ángeles y Los Ángeles y Los Ángeles En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán nada más vine a pasearme Por Jiquilpan y Los Ángeles y Los Ángeles y Los Ángeles En Los Ángeles y Los Ángeles y Los Ángeles y Los Ángeles En Los Ángeles y Los Ángeles y Los Ángeles Y ahora va a estar con el gomoroso A mi gomoroso al ingeniero de Madrid y Cerrodeñez ¡A la princesa! Ay, Diana, chaparrita de mi vida, ¿qué ganas tenía de verte? Como era la consentida, naciste para quererme, mi culpa tiene en el huisaque, con ver nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y no me das hermosura La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura, mi culpa tiene el huisaque, con ver nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nadie es como tú Tú, en el mundo no hay Yo digo él como tú, como tú Tú, 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 eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú, 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 tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay En el mundo no hay En el mundo no hay Nada igual como tú, como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Música Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla, en la playa más linda. Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú, como tú. Tú, eres solo un amor, eres una canción, el caos morirá, eres tú. Música 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 Mi retrato no tiene la culpa, el moraje que sientes por mí. Te han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber más de mí. Mi retrato solo es un papel, toma en cuenta que no sabe hablar. Música No lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Música 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 No les puedo decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo de no existir Hay que darte pinta con varios de los grandes éxitos solicitados Con gusto se lo entregamos Y les vamos a entregar otro tema con varios de los temas regionales Gracias por ver el video 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 Mami 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 Y sabía contestar No le hablaron por el hecho Se alzaban pelo y ni hablar En esta bonita noche por acá En San Miguel, compadre, les saludamos Para Juan y para John Mendoza Y toda la familia Mendoza, compadre Vaya cordial saludo de la familia Reyes de la Cruz Para la familia Salgado Reyes Y para la familia de Parreyes, compadre, les saludamos Para Francisco Rayo Que está cumpliendo dos años Y que se encuentra feliz y contento En esta bonita noche Perdón, prendan el alma Que venga a tu ventana Pero es para despedirme Porque me voy Mañana, adiós Vengo a decirte Con la ilusión perdida No volverás a verme Cariñito de mi vida En ti puse mis ojos Con un amor sincera Creyendo que me amas Y cuando más te quiero Me niegas tu cariño Me das la puñalada No más porque soy pobre A ti no seré afortunada En ti puse mis ojos Con un amor sincero Con un amor sincero A ti no seré afortunada Con un amor sincero Seguro que te olvidaré Si has tenido en tus manos la vida Y la besosaste yo no sé por qué Mucho tiempo esperando el momento De oír de tus labios que tanto desee La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Eres inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto el tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto el tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida No acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Eso compadre, vamos a continuar por ahí con la fiesta Tener bastantes temas Para todos los amigos De parte Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y los amor y frаты Y el tiempo me va a olvidar Pero no sé si te has caído Y los laidíos Y el tiempo me va a olvidar Y lo Walter Llegaré por cielos y por planes, porque no mi destino hará morir iguales, no olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas, me presenció la noche y te entregaste a mí. Llegaré por cielos y por planes, porque no mi destino hará morir iguales, no olvídate de todo, menos de mí. Llegaré por cielos y por planes, porque no mi destino hará morir iguales, no olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas, me presenció la noche y te entregaste a mí. Eso compadre, pues es de los grandes temas Rancherototes que tenemos por ahí. Queremos tocarles otro de los temas Rancherototes porque la gente en esa noche por ahí queremos que la pase súper bien, escuchando los temas de los viejitos que tocáramos players en los años 92, 93, por ahí. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti, No se dé un lugar que te llevaré y disfrutarás. De una noche que nunca olvidarás. Queremos bailar en esa noche. Queremos bailar en esa noche. Queremos bailar en esa noche. Ahí. Ahí. Este es un lugar de ambiente, con tiempo, con tiempo y me iré. Con tiempo y me iré. Con tiempo y me iré. Y se bailarán toda la noche. Ahí. Yeah. Para que baile mi amigo nazi, Santa C. Guadaleneco, el médico nazi y toda su familia. Queremos bailar en esa noche. Vamos a bailar en esa noche. Vamos a bailar. Vamos a bailar. No vamos a bailar Vamos al Noa Noa No vamos a bailar No vamos al Noa Noa No vamos a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.